¡Buenos días, pichuchis! ¿Cómo estáis? ¡Vaya hostia que me he dado! ¡Pero sí! Bueno, hemos amanecido muy bien hoy. Anoche, no sé cuándo les dejé de grabar. Creo que no se enseñan ni la cena ni nada. Estaban un poco quejicosos los niños, así que desistí de grabar. Es la una de la tarde ahora mismo. Esto os quería decir que pasamos súper buena noche. Durmieron los niños del tirón los dos. Con fiebre los dos, pero durmieron súper bien. Se despertaron incluso a las ocho y media. Que eso es anormal. Normalmente a las siete y media ya están en pie. Y luego Sofía despertó con décimas y Marco no. A Marco no le ha vuelto a subir la fiebre. Y a Sofía tampoco, se quedó en décimas ahí. El caso es que se me estropeó justo esta mañana el termómetro. No sé si es porque lo ha tenido Sofía todo el día chupándolo. No lo sé, es de los digitales. Y justo me está llamando la pediatra. Preguntándome que cuánto tienen los niños. Y dije, mira, espérate que me voy a la farmacia a comprar un termómetro. Porque justo se me estropeó. Entonces me dijo que me va a llamar otra vez por la tarde. Pero que en principio, como el problema era Marco y no tenía. Porque esta mañana no tenía nada. Y está súper animado el niño. Que todo muy bien. Y nada, Sofía está mejor. Estaba esta mañana aquí jicosilla, así mimosa. Pero jugando a ratitos. Y nada, Sofía duerme desde las 10 de la mañana. Y es la una. Así que lleva tres horas dormida. Y yo estoy haciendo la comida. Como hoy Marco está en casa también. Ya sabéis que la comida favorita de Marco es pasta con salchicha. Así que le prometí. También le quiero mimar un poquito. Así que ya tengo la pasta aquí hecha. Es una pasta grande, pero es bastante buena. Y la quiero dejar... O sea, acaba de sonar la alarma de que han pasado los 13 minutos. Pero lo quiero dejar un par de minutos más. Para que se ablande bien. Para que lo pueda comer Sofía también. Y bueno, es que este fin de semana hicimos una pasta de sacasalinga. Parecida a la tagliatela. Que se hace con esto, con tortilloni o algo así creo que se llama. Y la dejé un par de minutos más. Del tiempo que pone en la bolsa seguía dura la pasta. Así que para los niños hoy lo voy a dejar sí o sí más tiempo. Voy a sacar las salchichas y tomate. Aquí tengo para descongelar alitas de pollo. Que voy a hacer hoy para cenar. Y voy a acompañar con... Creo que voy a hacer buñuelos de calabacín. Porque tengo un yogur natural por aquí. Para hacer la salsa de salchachiqui. Que lo tengo de no sé cuánto tiempo. Que a ver si está caducado. 12 de mayo. Caducado. Muy bien, muy bien. Genial. Fenomenal. Bueno, que decía que voy a buscar las salchichas. No las veo. Qué raro. Si yo compro dos paquetes y hemos comido... Ah, sí. Porque estaba dentro de... Estaba delante de mi nariz. Vamos. Salchicha normal. Y corriente. Vale, pues voy a hacer la pasta y voy a comer. Yo con Marco ya de ya. Porque yo tengo hambre. Y Marco seguramente también. Solo hemos almorzado una manzana a las 11 creo que eran. Así que vamos a comer nosotros dos. Y cuando se despierte Sofía, pues comerá Sofía. Y ya está. Hoy no tengo pensado en hacer gran cosa. Tengo la casa bastante limpia. He puesto una lavadora. La he tendido. He planchado ayer. Así que hoy no me hace falta hacer nada así en especial. Hace mucho calor fuera. Así que me voy a esperar por la tarde para salir con los peques. Y nada, no tengo que editar. La cocina... Bueno, me dejaré preparado la masa de los puñuelos de calabacín. Que es rallar el calabacín, la cebolla, queso, huevo y esas cosas. Me lo dejaré en la nevera. Así por la noche, por si acaso Sofía está gruñoncita. Solo tengo que meter las alitas al horno. Y los puñuelos los voy a freír. Que están más ricas y fritas. Y ya que tengo que coger un poquito de peso, pues que sea bienvenido. Y ya que tengo que meter. Y ya que tengo que meter. nos hemos salido fuera a merendar, bueno los niños porque Marco ya decía que tiene hambre y me he salido con el termómetro afuera por cierto he comprado el termómetro nuevo para tomar esta temperatura los dos pero voy a aprovechar que Sofía está ahí en la trona que no se mueve mucho con la mano que no come se la voy a poner porque normalmente no le gusta perdonad mis pintas por favor pero es que con los niños en casa si no tengo el pelo recogido me arrancan mitad de peluca vamos y por cierto tengo por aquí sábanas tendidas como siempre gracias, ¿es para mí? sí porque hay hay cinco soles ahí pegadas ay que bonito, muchas gracias de nada mi niño que es muy atento que por cierto acabo de caer otra vez que madre mía, cuánto tiempo ha pasado no sé, unos diez días, dos semanas desde que os digo que os voy a enseñar el porche que ha cambiado y no os lo he enseñado que ya veis que ha cambiado porque os acordáis que aquí bueno, está así ahora aquí teníamos esta mesa con las sillas estas que una se ha quedado aquí fuera y las otras tres están en la cocina con nuestra mesa que esta mesa por ejemplo no es nuestra es de mi suegro así que la hemos puesto aquí donde estaba la otra y la otra la hemos metido en la cocina y este sí ha quedado aquí fuera porque luego de vez en cuando corta el pelo bueno, esta semana le cortó a Javi al niño, a Alberto a mí también y bueno, aquí hemos puesto que se ve súper bonito el conjunto este de jardín que tenía a mi suegro en la parte exterior de la piscina da mami sí, ahora voy que viene fenomenal aquí que por cierto está a la venta también o sea, lo hemos sacado aquí para que no se vea hueco para las visitas y tal pero está a la venta también así que desaparecerá pronto también por aquí sigo teniendo las sillas de mi amiga que este sábado creo que nos vamos a ir a su casa así que ya se los voy a llevar y también tengo aquí un saco de arena y de fertilizante creo que es no me acuerdo no me acuerdo que creo que voy a utilizar hoy mismo tengo que replantar una planta o como se diga Sofía ¿qué haces tú mi vida? ¿Gusanitos de la abuela? Sí, te ha comido gusanitos rumanos ¿a que sí? Vamos a empujar a Marco un ratito y vuelvo a tomar la temperatura a Sofía y luego hay que tomártela a ti también, Marqui la temperatura venga, súbete que te empujo rápido para no dejar solita a Sofía me paso por aquí y me como todas las telarañas entre los arbustos estos ¿y cómo están las arañas? las arañas porque las arañas están haciendo mucha telaraña aquí entre arbusto y arbusto y yo paso y me las como ¿te las como? me las como ¿por qué? si te vas a poner malito porque no se ven las telarañas no se ven venga, que me voy con Sofía a tomar la temperatura no, si no me los quiero comer mira, por ejemplo por aquí pasar por aquí que ahora mismo es una selva porque esto hay que podarlo en realidad para poder pasar por aquí aquí seguro que me como un par de ellas Sofía, vamos a tomar la temperatura a ver cuánto tiene la nina tiene 36 con 1 mamá no tiene febre ¿lo ves? ¿lo pone? sí lo pone ahora a ti venga se ha enfadado la nena a ver levanta el bracito Marco a ver vamos a ponerlo desde cero otra vez por aquí venga, aprieta fuerte ahí, fuerte, fuerte, fuerte no, no mamá no, ahora se lo cogemos a Marco mami, ya está ya está no le gusta nada madre mía uy, pero bueno así así no vamos a tomar la temperatura si te mueves Marco tiene 36 con 8 y Sofía sigue llorando no no mami no, se piensa que la pinchamos creo ¿cuánto tú quieres? como le pusieron las vacunas hace dos días no mamá no mami no llore mi vida venga a ver es de tabúcio no sé por qué creo que he escuchado mi móvil a ver si es la doctora uff creo que sí no me muevo mira, tengo la mano aquí apretada mami pero creo que he escuchado el teléfono que no me lo he sacado fuera no sé ni dónde está no me digas sí, era la doctora oh, me cachis en todo ¿te llamaron la doctora? sí, mami ¿por qué te llamaron la doctora? para preguntar por ti a ver cómo estás o sea, me bueno, a ver si vuelven a llamar si no, pues nada igualmente tampoco era súper importante porque como ya se sienten mejor pues ¿qué me va a decir? nada si mira Marco tengo 35 con 4 ¿ves? ahora pues ya está muy bien lo apagamos a Sofía creo que la molesta el pitido está muy bien aquí fuera en el porche aquí se está súper bien de verdad recuerdo un verano que aquí no se podía estar obviamente ahora unos veranos son 28 grados gracias mi amor pero o sea, una diferencia entre esto y el jardín que te mueres o sea, en el jardín te puedes marear o sea desmayar y aquí se está súper súper bien Marco ¿cómo haces eso, mami? mami, ¿por qué haces eso? dime tú ¿por qué haces eso, Marco? para que vengan otra vez todas las hormigas, ¿verdad? ¿por qué has hecho eso? ¿acaso tenemos demasiados gusanitos? esta es la última bolsa que nos manda mamá no hay más estoy durmuerzing las 8 y 20 de la tarde pichochis estoy haciendo la cena así que están los puñuelos y aquí están las alitas que ya están hechas con las patatas lo que pasa es que Leo no está de momento en casa de hecho está de camino pero le acaba de llamar a mi cuñado que se ha ido de vacaciones y se olvidó no sé cerrar una llave del riego o no sé qué así que le mandó a Leo para su casa para que le apague la llave esa así que va a tardar más Sofía lleva dormida desde las 8 estaba la pobre no vuelvo a hacer esto nunca más de no dormirla ayer hice lo mismo de no dormirla a mediodía otra vez normalmente Sofía duerme dos siestas pero ahora que estuvo mal con casa la dormí solo una vez va a estar con los dos jugar y mal muy mal porque no aguanta la pobre estaba que se moría de sueño de Dios mira incluso llevamos sí hoy y ayer pero bueno algún día esporádico así también ha pasado que me voy con ella a dormir la habitación en brazos y la dejo así y es como que me empuja en plan déjame ya en la cuna y la dejo porque la veo incómoda la dejo en la cuna y me voy y se duerme sola la tía o sea y yo haciéndome problemas que qué hago con esta niña durmiéndola en brazos que ya tiene un año y cómo voy a quitarle eso se lo quito sola ¿qué os parece? ¿Timo mica? ¿Un cangrejo? ¡Hola! ¡Qué chuli! Marc ya ha recogido todo el salón ¿a qué sí Marco? Mientras mamá dormía a Sofía Marco recogió todo, todito, todito que es con su niño más bueno él mi niño me lo como sí, vente a la cocina con mamá ven vamos a hacer el cubo los dos que tengo que sacar los calabacines que se me van a quemar luego os cuento más bueno estos días que no ha dormido sin Sofía si está de tarde aprovecho y les duermo a los dos súper temprano un niño bonito que se porta muy bien son las ocho y media bueno y veinticinco en diez minutos marcó cena y se va a dormir ¿mami? ¿qué es lo que te estoy? ¿qué es lo que te estoy? ¿claro? ¿quieres que te haga mamá el cubo? venga venga los dos aquí ven aquí ven aquí con mamá ¿cómo era? el papá primero ponía el rojo ¿verdad? luego el narán ¿qué es? el rosa el rosa no primero el rosa aquí no mamá así a ver que la mía no va ahí mamá va así distinto mamá no sabe hacerlo como papá papi ha cogido así la mía pero es que yo hago primero no, 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 no escucha ¿me escuchas un poquito? sí papá tiene una manera de hacerlo y mamá tiene otra manera de hacerlo yo ya no se leo no, pues no no, no, porque no porque es así uy, hormigas a ver, Mati no, mami el azul es que me echas el primero y si vamos a hacerlo y lo haces solo ¿me vas a enseñarte? posti posti, ¿me has dicho? ¿me has dicho? ¿cómo? ven aquí ven aquí guardo inflón mira escúchame mira cómo lo hace mamá si quieres aprender como mamá este ha puesto papá aquí en la zona de la pero mamá no sabe hacerlo como un papá ¿me entiendes? sí mira rojo ¿me escuchas? sí pero mírame no, mírame aquí de manera hay que tenerlo de rojo a mí mírame mira rojo naranja ¿me dejas hacerte en mi manera? o sea, enseñarte en mi manera mira rosa también azul azul mira, mira, mira ahí, muy bien no sale verde así y ahora pongo el amarillo otra hormiga madre mía ¿de dónde venís? ¿has visto? esta es la manera de mamá de hacer el cubo ay, madre se imprecia a mí mami ¿qué tal mami? yo no voy a apretar la basura ¿qué no? porque si no, mamá se cae la basura no, que se cae la cámara que sí sí ay, madre de Dios hermoso mira cómo estoy me moría de calor hoy me he quitado la la parte de arriba del peto tengo aquí la camiseta de Sofía de hoy que ha comido tomate y le he puesto en lejía ahora porque ha estado como 4 horas en Banish y no había manera ah, mira que se ha ido así me falta esto hay que poner más lejía Dios ¿se puede hacer algo con los niños? de verdad se puede hacer nada bueno, he tenido suficiente de los dos niños en casa 24 horas mañana Marco va al cole da mami bueno, me alegro mucho de que no se pierda el día de mañana porque mañana iban a hacer una actividad súper chula les saca fuera del colegio les van a llevar a un parque que estaba por alrededor del cole o algo así y vienen un par de padres bueno, un par creo que más vienen esta luz vienen unos padres para hacer no me he enterado exactamente o sea, me he enterado en su momento pero ahora me he olvidado papá lo ha hecho así en la mano da mami y mira su papá cosa es que van a hacer unas actividades con los padres de algunos niños hace unas semanas vinieron más padres de los compañeros de Marco para hablar de las profesiones ¿no? de qué profesión tiene cada uno de los padres explicándose a los niños y tal y ya que ha visto varios padres viniendo me dice ¿y tú cuándo vas a venir? y yo yo iré algún otro día pero yo qué sé dentro de las nueve y media de la noche pichuchis uy, no tengo batería me he preparado mi postre mi vaso de agua con cacahuetes que me encanta estamos queremos ver un capitulito o dos a ver si nos da tiempo estamos viendo The Blacklist pero siempre he soñado a las nueve y media que duerman los dos para poder ver dos capítulos de la peli que me encanta pero al final siempre ocurre algo y ahora Leo está afuera porque no sé por qué no se ha puesto el riego y todos los años uno de los riegos no funciona no enciende o enciende demasiado o no sé una historia yo que no me meto en eso así que nada mientras viene papá de fuera me voy a poner a doblar esta ropa que acabo de recoger de fuera del tendedero que puse voy a lavar y mira ya viene ¿ya funciona? no está inundado ¿no? eso no funciona ¿inundado? ¿qué está inundado? pues la riqueta esa claro ¿ves? Jaime tenía razón hay que mirar ahí pues nada vamos a ver peli espérate que nunca sé dónde están mis gafas no apagues que le voy a apagar la luz y yo luego le digo ¿y mis gafas? ¿sabes? yo no veo mis gafas no están aquí en el casillo sí aquí bueno pichuchis me despido del vídeo con vuestro permiso ¿qué buscas? con vuestro permiso no voy a poder doblar ropa y a ver la peli y los niños están por aquí un besito muy grande pichuchis nos vemos en el siguiente vídeo os quiero mucho adiós oh my baby got me staring at you so I'm crazy why don't you bend that path for me we won't stop got your feet both locked you get to fly with me don't you bend that path for me no voy a poder Gracias.